¡Largaron y el premio solito! Trata de hacer la delantera, el 4, saca ventaja sobre el 2, la tercera posición para el 5, más abierta el 6, gana terreno el 7. Desde el fondo el 12, las competidoras recorren ya los primeros metros de carrera. El 4 como puntera marca el camino, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, al pescueso lo viene haciendo el 2. Ganando posiciones el 7, más atrás lo viene haciendo el 5. Desde el fondo el 12, las competidoras frente a la señal indicativa de los 1.600 metros. El 4 en la vanguardia acciona con ventaja sobre el 6, abierta carga el 7, por dentro se viene desempeñando el 2. Más abierta el 5, ganando posiciones el 12, las competidoras frente a la señal indicativa de los 1.300 metros. Siempre el 4 marcando el camino, un cuerpo de ventaja sobre el 6, a un cuerpo se viene desempeñando el 2, a medio cuerpo lo viene haciendo el 7. Al pescueso se arrima el 5, por dentro queda el 1, más abierta el 12, ganando terreno el 9. Frente ya la señal de marcatoria de los 1.000 metros. Siempre el 4 marcando el camino, accionando con el pescueso de ventaja sobre el 6. Se arrima el 7, por dentro queda el 2, entre ambas el 5, más abierta el 12. Carga por dentro el 1, las competidoras frente a la señal de los 1.800 metros, sin variantes. El 4 como puntera acciona con ventaja sobre el 6, que insiste por dentro, se viene desempeñando el 2. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo, van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 4. Pequeña ventaja sobre el 6, que insiste por dentro, se viene desempeñando el 2, más abierta carga el 7. Desde el fondo lo viene haciendo el 12, por dentro el 3. Últimos 400 metros de carrera el 4 como puntera, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 6. Por dentro se viene desempeñando el 2, no encuentra paso. El 3 más abierta el 1, desde el fondo el 7 con el 12. Último 250 metros de carrera el 4 en la guardia, acciona con cuerpo y medio ventaja sobre el 1. Medio cuerpo lo viene haciendo el 2. Último 120 metros de carrera el 4 como puntera, acciona con ventaja sobre el 1. Último 50 metros de carrera, se impone de punta a punta el 4, con ventaja sobre el 1 y cruzó en el disco. Con ventaja sobre el 1 y cruzó en el disco.